Bienvenidos y bienvenidas, otra noche más al Ojo del Huracán, con Jesús García. ¡Muy compañera Petunia Soche! Bien, hoy en nuestro programa tendremos tensión, llanto, emociones, risas y no menos importante, perturbaciones. Porque, queridos amigos, si no habéis podido continuar en el sueño esta noche, os veremos nuestro maravilloso colchón de discolástica. Solo por 9.999,99 euros, más gastos de envío con USB, Wi-Fi, ruedas pivotantes, conexión para la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podéis perderos esta súper oferta, que estamos de rebajas a 1.000 euros. ¡Es un chollo, chicos! ¿A qué esperáis? Llama al 902-2021-2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!